Y se armó la fiesta. La vida y el encuentro es fiesta. Acompañar la vida es animarme a encontrar al otro cómo está, cómo viene o cómo lo voy a buscar. Ese encuentro. Y ese encuentro es festivo. Ya lo dijo Jesús. Va a haber mucha fiesta en el cielo para cada uno de estos que ustedes dejan de lado y se acerca y vuelve a la casa. Encontrarse. Yo pregunto entre ustedes, catequistas, ¿hay fiesta? ¿Hay encuentro? ¿O está el gesto adusto del dedito con un no adelante? Como la maestra del tiempo de Yrigoyen, ¿no? ¿Hay eso? ¿O hay fiesta y encuentro? Yo no sé si todos tenemos el recuerdo que yo puedo tener, o muchos, de un catequista. Uno lo hace con un sabor especial. Primero por la mamá y el papá, desde luego. Pero cuando un catequista nos prepara para la primera comunión, para el primer sacramento, para ser consciente de lo que uno necesita, esa tarea empieza a sentirse uno muy contento y muy alegre porque empieza uno a ver que uno pertenece a una comunidad bien importante que es la construcción o la edificación de la iglesia. Eso hace un catequista, edificar una iglesia. Ser catequista es... Es ser puente al servicio del diálogo entre Dios y el hombre. Es ser testigo del perdón. Es ser testigos del amor. Es ser presencia de Jesús en medio del mundo. Es ser luz. Es ser un creyente que contagia su fe. Es ser pregonero de la palabra de Dios. Es ser constructor de santidad. Es ser sembrador de esperanza. Es vivir en comunidad porque la fe nace y crece en comunidad. Es ser garantía de la verdad. Es ser discípulo del maestro. Por eso te damos gracias. Porque me contagias de santidad. Porque edificas la iglesia. Porque haces de mi parroquia una escuela de fe. Porque me enseñaste a volar con alas de pajarito. Porque haces de mi hija una auténtica cristiana. Porque creas en mí los valores de Cristo. Por ser instrumento de Dios. Por ser testigos del amor. Por ser templos vivos del Espíritu Santo. Por llevarme al encuentro personal y vivo a través de la Eucaristía. Por ser ardesano del perdón. Por ser ciudadano sin fronteras. Porque caminas en la fe junto a mí. Porque transmites el don de la fe. Porque cuidas de mí como lo hace Jesús. Además, porque eres discípulo y misionero del Evangelio. El Evangelio es eso, hacer el bien. Gracias a todos los catequistas por sembrar la semilla de la fe en nuestra diócesis de Sonzón Río Negro. Gracias por la labor que cumplen, alegre y desinteresadamente. Gracias por poner los cimientos de la iglesia en los futuros discípulos del Señor. Recuerden, soy catequista, soy testigo del perdón. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes, queridos catequistas que dan de su tiempo para ayudar en el trabajo evangelizador de cada una de nuestras parroquias. Recuerdo que una vez el Papa Francisco, hablándole a unos catequistas, les decía, ustedes son la memoria de Jesús. Tenemos un compromiso muy grande y muy bonito. La experiencia que ustedes tienen del Señor y la experiencia que tienen que transmitir. La catequesis es ayudar a que la fe de nuestros niños y nuestros jóvenes se fortalezca, se dinamice, se vuelva operativa. Y sabemos que la teoría sola no basta. El testimonio de vida vital de ustedes es fundamental para avivar también en nuestros niños y jóvenes la fe, el amor al Señor. Mostrarlo en esa dimensión de Salvador, del que da respuesta a todas las inquietudes humanas. Agradezco de corazón toda la labor que ustedes hacen, el tiempo que gastan, el tiempo del cual ustedes disponen para favorecer el trabajo de la Iglesia. Fundamental que en la Iglesia existan ustedes, queridos catequistas, que colaboren a la expansión del mensaje de la Buena Nueva del Señor. Muchas gracias, el Señor bendiga su trabajo.